Música Buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de World of Warship En esta ocasión como veréis os traigo el acorazado japonés de Tier 7 Nagato Y bueno, aquí veis el bicho tal cual está de base Aquí lo que sí me ha llamado la atención un poco es la curvatura esta de esta chimenea Que es un poco diferente a lo que hemos estado viendo Y bueno, una corazada Tier 7, es grande pero no es enorme Seguramente según vayamos subiendo lo serán, vale Y bueno, vamos a pasar a ver las características y a ver que tal de eso Y como digo está completamente de base, así que bueno, a ver que tal Vamos a ver, supervivencia tiene 49.000 de vida, sin módulo, estamos hablando que está de base Esto es lo que viene a ser base Vale, que es lo normal, ni mucho ni poco, es lo típico Artillería para ser un Tier 7 si ya va bien, ya lleva 410 milímetros O sea que para ser un Tier 7 lleva más calibre, creo recordar, que el americano O por ahí andará Con un tiempo de recarga de 35 segundos, eso sí, es un pelín más lento Recargando que los americanos, eso es lo bueno que tiene Lo que sí también recuerdo es que los japoneses suelen tener algo más de dispersión que los americanos Ahora en la partida que estemos lo comprobaremos Alcance 20 kilómetros y medio De base, estamos hablando de todo esto, de base sin ningún Defensa antiaérea Pues 35, no es mucho, la verdad es que no es mucho, no está mal, pero tampoco es mucho Manualidad Muy poquita, o sea, para lo que viene siendo, según veo A diferencia de los acorazados americanos Que según van subiendo de Tier se van volviendo más rápido Parece ser que los japoneses, según van subiendo de Tier se van volviendo más lento No sé, es muy raro Bueno, 22 con 3, ahora hay que ver también el módulo A ver lo que le da el módulo Si lo tiene de motor Y si no, pues nos quedaremos con 22 Con 22 nudos Y 770 metros de manualidad Que eso sí, está Más o menos equilibrado al resto Y bueno, y ocultamiento 29 Los acorazados, como siempre vengo diciendo Tienen muy poco ocultamiento Bueno, vamos a ver los módulos Vamos a ver los módulos que tiene Efectivamente tiene propulsión O sea, le sacaremos algún caballito más Vamos a ver Si, 2.7, 25 nudos No es tampoco muy rápido Pero bueno 25 nudos 3 nuditos son 3 nuditos Así que se los vamos a sacar Y vamos a ver el casco B que nos ofrece en este caso Más 16.000 de vida Que ya nos vamos a 65.000 No está mal Le quita 2 secundarios Pero le sube O sea, le da más 10 torretas más Ante a ella Con lo que nos iríamos A A 42 ¿Vale? Así que bueno Se los vamos a sacar también Y bueno Tenemos un casco C Que no lo había visto Estaba aquí escondido Vamos a ver Que nos ofrece el casco C Pues nos da 36 monturas antiaéreas Más LOL Eso sí Que no lo había visto yo Vaya barbaridad Nos vamos a 54 de antiaéreas Y bueno Vamos a sacárselo Que esto sí es interesante Que vaya bien protegido Contra aviones Y bueno Y bueno Pues nada Aquí tenéis el Nagato Ya full Módulo A ver Esto que es Buah Donde lleva el barco Ahí corgando Lo lleva corgando ahí Lo acabo de ver ahora mismo Como le sobresalen Los dos barquitos laterales Uno aquí y otro aquí Eso está gracioso No lo había La primera vez que lo veo En un acorazado Y bueno Aquí veis Va súper bien protegido Contra antiaéreas Su avioncito De alcance Y bueno Aquí lo tenéis Se parece mucho A los acorazados Bueno Este en particular Se parece mucho Al americano Y bueno Ahora echaremos una partida A ver que tal va Y bueno Empezamos Buenas a todos Bienvenidos a un nuevo vídeo De World of Warships En esta ocasión Como veréis Ya estamos con el Nagato E-Tier 7 Y bueno Vamos a ver Que tal sale la partida Y vamos a ver Que tal Vale He salido delante De la isla No la voy a comer No sé Para dónde Tirar Bueno No sé Para dónde No sé Que tal No sé Que tal Vamos a ver I need fire support. All forces requesting assistance. I need fire. I need fire. I need fire. I need fire. Carolina, que no le llegamos. Perfecto, va a dar mucho daño, pero bueno. Wow, se me ha colado un destructor, vamos a ver. Wow, se me ha ido muy, muy, muy a la derecha. Wow, no le doy, va, que chorra está teniendo el horno. Wow, que me están dando todo el mundo a por mí. Wow, que me debo dinero. No, 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 no. No, 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 no. Ah, se la comió la montaña, la isla. No, 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 no. Concentrate fire on the designated target A ver, ahí que tenemos un... A ver, Carolina Ah, muy adelante, igual Está parado De esa a lo mejor le da alguna No le hemos hecho nada Vale, un avioncito menos Bueno, algo es algo, no está mal Vamos haciendo impacto Nos vamos escapando un poquito de todo lo que viene por ahí Que madre mía Vamos a ver si pudiéramos enganchar a este viño y hundirlo Que está muy tocado Con un poco de suerte me lo llevo Que mala suerte Como aguante 10 segundos más, sí, es mío Se está recuperando No le voy a dar ninguno Se me va a salir de rango Buah, definitivamente Pues ya que está nuestro equipo allí en la base aquella Me voy a quedar yo en esta base Cubriendo Luego está що B district계획 B I Abus B Abus Abus L Abus 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 In Abus No voy a proteger nada, por estar en apuro allá arriba, vamos a seguir para adelante. Me voy a comer un torpedo. No tengo a nadie a tiro, estoy super alejado de todo el mundo. Vamos a ver si nos metemos un poquito en batalla. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.